¡Hola! Somos capítulo 0, apóyanos y ayudamos con tu like. Aprendiste los placeres. De una vida en botella, vanidad y la lujuria, palabras de utopía. Solo, solo espero el veneno de tu piel. Aprendiste a encenderme, acelerar con precisión el corazón. A construirnos la eternidad. Que prometimos la primera vez. Yo te dije al oído. Esto va a ser cortito. No aprendí nada mejor. Solo fuiste el camino. No te preocupes por mí. Yo estoy lejos. Muy lejos de ti. Otra vez te quiero tener. Otra vez me designa perderte. Otra vez en mis manos tenerte. Otra vez me designa perderte. 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 Y una vez más, con tu amor. No da